Veo, veo, un libro en un video. Palabra Cadabra 1, poemas o versicuentos de Elsa Bornemann. A es un árbol emplumado, sin hojas y vuela alado. B es un burro barrigón que rebuzna su canción. C es caramelo de sopa, no gusta ni aquí ni en Europa. C más E es una cebolla que salta sola a la olla. C más I, un cien pies que a ratos lustra todos sus zapatos. D es un dragón que en dos patas con su fuego asa batatas. E es mi elefantito enano, duerme arrullado en mi mano. F es fusil dibujado, dispara papel picado. G es una gata asoleada, la única no alunada. G más E es un geranio que da claveles. ¡Qué extraño! G más I es un gigante de una enana festejante. G más U más E es la guerra, la peor bruja de la tierra. G más U más I es guitarra que un corrión toca en la parra. G más U con los dos puntos arriba, juntos muy juntos, es con E un paragüero con desagüe y vertedero. G más U con sombreritos, los dos flotantes puntitos, si se le suma la I, alta o baja, gruesa o fina, es agüita cristalina. Y el cuento aquí terminó porque alguien se la bebió. H es una hormiga vaga y no hay cosa que ella haga. I es una isla lejana, distante como una estrella, no llega allí la semana, solo el domingo está en ella. J es Ju, Jo, Ji, Je, Ja, en cualquier risa ella está. K es Koala Tintorero que tiñe a su bosque entero. L es Lápiz Encantado, solito escribe empinado. L es un nene llorón que llora en toda ocasión. M es un mar de pecera con sirenita casera. N es No, que no, que no, y este verso termino. Ñ es un ñandú distinto, toma soda y vino tinto. O es un oso diferente, se hace el hombre entre la gente. P es un pintor que en sus viajes pinta, en el aire, paisajes. Q es un quirquincho alocado, le gusta andar disfrazado. R es un río enrollado como el hilo al carretel. ¿Quién rayos lo enrosco en él? ¿Y en un jarrón lo ha encerrado? S es un sapo no miento, que usa anteojos de aumento. T es un tero, gran atleta, se desplaza en patineta. U es un unicornio moderno, luce una areta en su cuerno. B es una vieja vizcacha, toma vodka y se emborracha. Doble B es un whisky, y por lo que sé, quien lo bebe mucho, todo doble B. X es un xilofón que suena, dlin, dlam, plim, plom. Y es un yacaré. Su tío le enseña yoga en el río, pero si hay gente a la vista, como hoy, él los despista y finge que está dormido. Y se duerme. No hagan ruido. Z es un zorro que al sol baila en zancos rock and roll. Colorín, colorado, este libro se ha acabado. Colorado, colorín, este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. Quien te habla, Silvia Beatriz Zurdo. Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos.